hola muy buenas noches como están todos aquí está su amigazo pedro ramírez para un nuevo vídeo este es el día 3 de mi reto aquí les vengo un atardecer estaba más hermoso hace poquito tiempo pero se me acabó el espacio de la del para grabar y pues no alcance a despedirme y pues no pude hacer el vídeo completo verdad entonces pues nuevamente lo voy a hacer pues todos modos ahí se ve hermoso el atardecer verdad cualquier atardecer pues es diferente todos los atardeceres son diferentes igual que todos los días son diferentes entonces pues éste sería pues lo que es de mi vídeo verdad yo sinceramente pues yo creo mucho en dios y pues mira las maravillas que él hace diario tiene sus sus estados atardeceres todos los días son diferentes entonces yo los vengo aquí platicando manzanillo colima el país es méxico una disculpa me gusta entonces aquí ven abajito está el pueblo el pueblo se llama santiago aquí no sé si pueden ver un barco allí en diciembre en año nuevo avientan perdón avientan cohetes y ya pues se ve muy hermoso la noche y pues se ve todo de aquí donde estoy en este momento se ve todo aunque y pues aquí les voy a enseñar un árbol de mango que en sus y perdón por la basura en el suelo pero este mango pues en sus tiempos pues tiene muchísimos mangos y lo y lo bonito es que yo los puedo yo los puedo agarrar si me entienden si hay un ejemplo que hay un mango yo lo agarro y estás hoy otro mano aquí y vámonos entonces los mangos queda este árbol están muy dulces este es un árbol de como de flores hay un nopalito no se alcanzan a verlos hay un papayo también aquí aunque este pues hay muchos muchos arbolitos de fruta y todo eso pues obviamente aquí tenemos los cocos las palmas bien el atardecer ya sea un poquito más diferente si ven entonces pues este sería mi vídeo del día no lo voy a ser muy largo simplemente yo quiero cumplir con los requisitos que serán un vídeo por 90 días entonces vamos otra vez a ver la verdad sinceramente a ese árbol está cubriendo la el atardecer pero no importa entonces era toda mi parte que tenga buena noche les dejo con este atardecer hermoso a toda mi gente que se cuide y pues estamos en contacto y gracias por ver ver mis vídeos y pues si les gustan más vídeos pues este ahí está el botón de like suscríbense por más este vídeo en el futuro verdad aunque ya me despido su amigo son pedro ramírez aquí desde manzanillo colima con este hermoso paisaje estamos en contacto y adiós